Música Buenos días familia, ¿cómo estáis? Hoy es viernes 22 de julio Sí Acabo de llegar de trabajar Jesús, ¿qué harás? Sí, se ha pegado a duchar, luego yo La mía no ha servido para nada porque me voy a morir De calor Y os tenemos que contar que ayer nos fuimos de urgencias Pero con la Kiari Porque menudo cumple que le dimos a la pobre, en verdad Ya Cuéntalo, cuéntalo Mirad Mirad la Kiari Kiara Qué gorda Os contamos Hemos estado paseando el domingo Bueno, todos los días, ¿no? Y en uno de esos días Pues ha debido clavarse como una... Pobrecita Le molesta Ha debido clavarse como una... Una espiga Una espiga Y estuvo... El otro día El martes Se estuvo como quejando Se chupaba y eso Y yo decía Qué raro Bueno, será que tiene algo enganchado Total, que le estuvimos mirando Le cortamos los pelitos de las almohadillas y eso Y parecía que tenía una cosa negra Pero no acababa de apreciarse bien Y parecía que era como pelo Como así enredadillo Total Que nos fuimos Fuimos a pasear Fuimos a ver a mis sobrinos A mi cuñada Tal, no sé qué Y todo bien Ella jugando No sé qué El problema fue ayer Cuando ella se despertó Nosotros siempre por la mañana Ella está siempre muy contenta Y todo Y no quería jugar La notamos un poco rara Sí Ella es como muy... Se le nota mucho como a nosotros No quería jugar ni nada Y total que dijimos Bueno, pues por la tarde Tenemos que ir al veterinario Porque eso es que igual Esa cosita negra no es pelo Igual es algo que se le ha enganchado Y no se lo podemos quitar Total que fuimos Le estuvo mirando Le cortó un poquito más Y dijo No, no Eso que veis negro Es un hematoma Y fue como un hematoma Dice Sí, tiene que tener algo dentro Pues total Que le puso Un poquito de tranquilizante Porque claro Había que abrir Estaba la pobre Se quedaba a dormir A nosotros era en plan De risa Pena Porque se le abrían las piernas En el veterinario Bueno, fatal La verdad que no fue igual Porque la vez que la esterilizamos Fue Gaby Pero claro Fue de otra manera Fue ese Quedó dormida más rápido Aquí fue como tal lento Y aparte era un poquito Solo era como que estaba Medio drogada ¿Sabes? Total Que le hurgamos ahí un poco El veterinario abrió O sea, estaba la herida abierta Y el delito ser una espiga Lo sacó todo Y ahora está Pues ya está Un poco mejor Lo que pasa que la tía Con el rollo del ¿Cómo se llama? Sí, el collarín este Sí, la campana La campana Pues está como dando pena Diciendo quítamelo Está toda la terminando Y de repente Se la quita Se pone a moverse A correr Y como si nada hubiera pasado Se lo pone Y se queda quieta Se queda quieta Y te mira en plan Y a veces hace Como diciendo Quítamelo Total Que no se lo podemos quitar Porque ahora nos vamos No sabemos que va a pasar Ya sabéis Ahora nos vamos otra vez Al médico Volvemos a monitores Volvemos a la visita Volvemos a repetir Absolutamente lo mismo Todo lo de viernes pasado Y a ver que nos dicen Porque ya como máximo El miércoles Nos dan como máximo El miércoles Pero no sé si igual Nos lo programarían Para antes Vamos a ver que nos dicen hoy A ver si Hoy hay alguna novedad Va a estar hasta el último día Gael Por favor Al final sí Y sí es cierto Que yo estos días Estamos muy bien Muy tranquilos Sí he disfrutado de la barriga La estoy disfrutando Me encanta y todo el rollo Pero ya Llevo dos o tres días Que estoy muy hinchada Los pies muy hinchados Las piernas me duelen Y ya claro Ya no es que no quiera disfrutar De él Ni nada Al revés Si yo Sí estoy bien Pero ya llega un punto En el que Quieres disfrutar de él De él Y ya está Sí Claro El normal Yo también Y ya pues a ver Que nos dicen Sí Lo mismo que os digo En los comentarios A veces de las redes sociales Si hay suerte Todo será natural Y no habrá que programar nada Si no Me lo tendrán que provocar Como sea Va a venir Exacto Lo importante Y eso siempre es así Es él Que él esté sano Que él esté bien Y en cuanto los médicos Vean que algo no va bien Lo primero es provocarlo No cesaría No cesaría A veces sí Pero a veces no O sea Ya eso lo iremos viendo Así que O venís con nosotros Nos volvemos a ir al hospital Ya estábamos aquí otra vez Sí ¿Qué le hagas a él? Ya puedes salir Cuando tú quieras Pero hoy mejor Pero si su hijo está llego ¿En qué pierdes? Es un momento de aguacación Todo el mundo quiere Que le hagas a él Es un momento de aguacación Todo el mundo quiere Que le hagas a él Es un momento de aguacación Que le hagas a él 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 Acabamos de salir de San Juan de Dios Y mirar la que está cayendo Vaya salida que hemos tenido He tenido que ir corriendo ahí al descampado Había truenos y todo Yo decía, madre mía, de repente se ha puesto a llover Tenemos muy buenas noticias Sí El cuello como ya dijimos la tarde Sigue corto, sigue corto ahora también Y estoy dilatada de 2 centímetros Que eso es bueno Entonces quiere decir que ya O sea, el cuerpo sí que se está preparando Solo falta que tener contracciones Y que Gael quiera salir Que eso no sabemos si va a pasar Entonces Si por lo que sea no pasa Pues nos han puesto ya fecha para provocar el parto Sí, ya sabemos Si no cambia la cosa en estos días Ya sabemos cuándo va a nacer Gael Sí, por lo menos cuando lo provocan No sabemos si va a ser una eternidad de día Y no lo vamos a decir porque ya sabéis como somos nosotros de misteriosos Y así guardamos la intriga Y estáis ahí con tantas ganas como nosotros de ver a Gael Exacto No os preocupéis que lo vais a ver Sí, ya lo dijimos Que lo vais a ver en un vídeo O sea, en cuanto Gael nazca Nosotros vamos a intentar grabar Como hemos dicho Lo máximo posible O sea, ya pronto lo tendremos Porque ya sabéis que estoy de 41 semana hoy Entonces no podemos retrasarlo mucho más Si es cierto que claro Ojalá te pongas hoy Ya, en verdad sería la leche Sería muy guay Ya nos ha dicho que en cualquier momento puede pasar Como la semana pasada podía pasar O sea, en realidad es cuestión de horas Y si no, pues no pasa nada Será cuestión de días Y ya está Y el vídeo Será eso No sabemos si habrá un vlog antes Porque realmente no sabemos Ya sabéis que esto va a ser No sabemos si este vídeo lo vais a llegar a ver Es que es todo muy Claro O si lo veréis Y a las horas O sea, y detrás de cada minuto Luego es el nacimiento Entonces Eso Lo importante será Que ya pronto lo vais a ver Que tenemos muchas ganas De daros buenas noticias De decir que Gael está aquí Y ya está Bueno, pues vamos a avisar a toda la familia Les vamos a decir que se reserven ese día Si es que Gael no nace antes Que se vengan aquí con los tapes Vaya, vaya día que nos espera Es muy bueno La verdad es que Tenemos muchas ganas Muchas ganas Ya tenemos muchas ganas Y ahora ya de Fijaros Aquello que decíamos Queremos que sea Con la incertidumbre De cuándo será Bueno, por lo menos la incertidumbre La vais a tener vosotros Por lo menos algo es algo Bueno, nosotros ya lo sabemos Sí, pero bueno Quizá de aquí hasta que nos toque Bueno Pero da igual Me quedo como un poco más tranquilo Al saber que ya Vamos a verlo Ya está No, claro Es que no queda No, ya, claro Porque no se puede quedar allá a vivir Si no la placenta Al final va a parecer Una vieja de 80 años Hombre, yo creo que este niño Por él se quedaba, ¿eh? Porque tela marinera Como se está haciendo de rogar Pues bueno, familia Vamos a dejar aquí el vídeo Porque no sabemos Bien, bien Cómo va a ir el día Porque claro Nunca se sabe A lo mejor te puedes poner de parto Esta tarde Mañana Sería genial Ojalá Pero si no Ya tenemos su día Tenemos la hora La mochila en el maletero Así que nada, familia Que muchas gracias por estar ahí Que dentro de nada Vais a ver a Gael Sí Vais a ver A verlo crecer Guay, a ver a nuestro niño Me emociono y todo Ay, es que tengo unas ganas de verlo Sí No me puedo creer que ya vaya a llegar el día Y que ya Si no nace antes Ahora estoy como Es como Al decirnoslo Bueno Es raro, ¿no? Porque quería que todo fuera lo más natural del mundo Pero bueno Al saber que ya Tiene su fecha y su hora Es como un peso de encima Sí, sí Ya está Yo en verdad estaba un poco agobiado Y tenía ganas de verlo Sí Yo sí No, pero ya está Ahora ya lo bueno es eso Os contamos Para que Las que no lo sepáis Por mucho que sea provocado Puede ser vaginal Y la cesárea es Sí, sí El parto va a ser natural O sea Natural no El parto va a ser lo más natural posible Exacto O sea, ellos van Ellos van ¿Me corto un poco? Sí, porfa Que se me va a quedar el brazo ¿Vas bien? Venga Sí Aunque sea inducido Van a ir poniendo la medicación que sea necesaria Y solamente Si fuera por algún peligro de él Pues te hace necesaria Que no pasa nada Si es que yo no tengo miedo Ni al parto Ni a la cesárea Ni a la recuperación Lo que quiero es verle Que esté sano Que esté fuerte Que esté bien Y ya está Y todo lo demás Exacto Y disfrutar y que empiece Como nosotros decimos Mira que trueno Como nosotros decimos Nuestra gran aventura Sí Que va a empezar nuestra gran aventura Con él Con toda nuestra familia Y compartiéndolo con vosotros Que estáis siempre ahí Sí Y lo he dicho Que somos muy pesados Muchas gracias Y lo he dicho familia Que si os ha gustado el vídeo de hoy Dadle a me gusta Y suscribiros al canal Para ver los próximos Y los anteriores Que Gael ya llega Ya viene Chao Chao Bye Despídete de la barrigota Ya que raro va a ser ¿Verdad? Sí Ya está Operación bikini Chao 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 Gracias.